Hablamos con Natacha Eisenklaas que esto nos decía. Nosotros realizamos recorridos permanentes, hay gente en situación de calle en distintos espacios públicos. Desde siempre en todas las ciudades del mundo pasa esto. La particularidad de este problema es que hay gente que en el 98% no se quiere ir de la calle, porque la mayoría de la gente viene de otros departamentos, no son de capital. ¿Le buscan albergue? Le buscamos albergues, capacitaciones, le gestionamos el DNI, porque la gente que decide ir a vivir en la calle, algo ha pasado antes. A los menores sí, hay una obligación del Estado y de cualquier agente público que tiene que denunciar la presencia de menores en la calle. Ahí sí podemos actuar y actuamos aceitadísimamente con la UAL, la provincia y los otros departamentos. Pero con los mayores lo que ocurre es que la mayoría de las veces no quieren ir a los refugios. Nosotros tenemos relevados unos 350 casos en la ciudad que van oscilando. El número se mantiene, pero la gente va oscilando. Se vuelven a sus departamentos. Muchas veces les encontramos alguna solución habitacional, sobre todo cuando hay niños. Con el gobierno de la provincia les pagamos el alquiler durante tres meses para que ellos puedan recuperarse. Les damos las facilidades para que los chicos vayan a la escuela. Sobre todo cuando hay niños, porque es una vulnerabilidad muy grande. ¿Cómo puede ayudar a la persona que pasa y ve a una persona en situación de calle? Inmediatamente comunicarse con nosotros, con la Municipalidad Capital, al 4495 100, con el número de emergencia de la provincia, que es el 112, e inmediatamente se activan todos los protocolos.